La mayoría de biopics deportivos recurren a una fórmula ya manoseada. Infancia difícil, destino manifiesto y cicerón de frases grandilocuentes y cuestionable filosofía de vida, basada en hacerse un hombre aplastando al de enfrente. En La Forja de un Campeón, el héroe que se sobrepone a los obstáculos es un boxeador histórico, Jim Belcher, que en 1800 se convirtió en el campeón más joven de la historia de Inglaterra. Después intentó defender su título en un combate a 18 asaltos que a punto estuvo de costarle la vida. Si por algo puede resultar interesante La Forja de un Campeón es precisamente por las pinceladas de arqueología deportiva. Jim Belcher se convierte así en el último de una larga lista de boxeadores de carne y hueso que saltan a la gran pantalla, con sus luces y sobre todo sus sombras. Rocky Graciano fue un perro callejero a quien el ring salvó de acabar en la cárcel. Robert Wise llevó su vida al cine en Marcado por el Odio. El papel era para James Dean, pero su prematura muerte hizo que acabase en manos de Paul Newman. Vamos, dime que puedo hacer por ti, déjame hacer algo por ti. Ser campeón, lo que yo no fui nunca. Un directo a la mandíbula y La Mota sorprendentemente reacciona y pasa al ataque. Coetáneo de Graciano fue Jake La Mota. En Toro Salvaje, Scorsese repartió foco a partes iguales entre las prodigiosas escenas de combate y la autodestrucción del personaje, interpretado por un desbocado Robert De Niro. Ningún púgil ha protagonizado tantas películas como Muhammad Ali. Le han dado vida a Will Smith y Terrence Howard, entre otros. Pero él mismo rizó el rizo interpretándose en yo, el mejor. Toda una declaración de intenciones desde el título, que además de triunfos deportivos, hablaba de su intensa vida amorosa. ¡Se ha mojado, señor Corbett! James Corbett priorizaba la técnica sobre la fuerza bruta. Le apodaron Gentleman Jim. Así que, ¿quién mejor que el encantador Errol Flynn para protagonizar su elegante biopic? ¿Tenías que haber sido bailarín? Sí. En el apartado Apodos con Historia, es inevitable recordar a James Braddock, campeón de pesos pesados gracias a un combate con las apuestas en contra 10 a 1. De ahí su mote, el hombre cenicienta. Ron Howard llevó al cine su historia con Russell Crowe de protagonistas. ¿Qué fue lo que te dije? ¡A casa! Me gusta ver pelear a su abuelo, Mary. Diecisiete años después, el actor vuelve al ring, pero ahora como abuelo alcohólico y pendenciero de James Belcher, el protagonista de La forja de un campeón. Su presencia es el mejor reclamo de una película previsible que apenas aporta nada a la tradición del biopic deportivo. Aunque llegue a los cines con ínfulas de todo lo contrario.